Hay que dar de tiempo a tiempo, así lo dejo a quien lejos, después de tanta experiencia, pues me da mucho a ser bueno, la cuadrilla de su hermano, que defiende a su regalo. En Chihuahua hay muchas partes, de todo el estado, despegando su avioneta, desde Paredes Argentina, transportando mercancía, por América Latina. Eso lo hace.